Hoy en día estamos escuchando un nuevo concepto que cada vez se oye más, y es la fotografía computacional. Esto se debe más que todo al tema de los móviles, y con un móvil ya podemos hacer fotos muy buenas. Y aparte de este concepto nuevo de fotografía computacional, también ya tenemos lo que es la inteligencia artificial, con programas como siempre el Photosop, con sus nuevos filtros que han incluido ahora nuevos, y programas también que van surgiendo, programas nuevos que cada vez lo van utilizando más gente, como el Luminar, donde con un par de clips podemos sustituir cielos. Hoy afortunadamente tengo aquí nubesillas y tenemos un cielo que cuando caiga más la tarde podremos ver si podemos hacer algo. Pero si no tenemos información en el cielo, con programas como Luminar o Photosop, en fin, y con la inteligencia artificial ya podemos sustituir ese cielo y poner otro que, bueno, con una tarazera o una amanecer espectacular. En fin, la fotografía va evolucionando, esto va evolucionando, pero bueno, a mí lo que me gusta es eso, hacer fotografía y venirme aquí al campo, porque, como sabéis, fotografía es pintar con luz, ¿no? Pintamos con luz, la modificamos, la transformamos, le damos color, y eso es lo que me gusta a mí, hacer ese tipo de fotografía, ¿no? En vez de estar tanto sentado en el ordenador, ¿no? Y ahí clic y probando, clic, probando este, probando lo otro, a mí me gusta más venirme al campo y pasar el rato aquí haciendo esa fotografía y, bueno, pues utilizando herramientas como las que ahora vamos a ver, ¿no? Con que nos sentamos y hablamos un poquito de fotografía. Bueno, pues ya estamos aquí sentados, tranquilitos, en nuestra oficina. Como veis, pues, bueno, yo no tengo luz al lado de atrás, ¿no? Yo me apaño aquí con una ventana grande y, bueno, pues un poquito por aquí, por este lado. Pero, vamos, lo que yo os quiero presentar hoy es una herramienta que utilizamos, pues, bueno, los que nos gusta hacer fotografía de naturaleza y, en este caso, fotografía de paisaje, y es estos filtros que me han llegado de la empresa KF Concept. Estos son los Square Filter System Pro, ¿no? Perdóname en inglés, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Haz lo que hay. Y, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el paquete. Bueno, como veis, pues, bueno, yo ya he le he quitado lo que hay de la caja donde venía, ¿no? Y, como pasó en otro vídeo, ¿no? Donde, bueno, pues, probamos un trípode también de esta misma marca, de KF Concept, pues, lo mismo, ¿no? Voy a descubrir lo que son estos filtros con ustedes, ¿no? Eh... Aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la caja, y viene, pues, así, imantada. Eh... Como digo, pues, no... Yo no he reto lo que es el paquete, ¿no? Y ya de primera hora lo que es la presentación, me parece, me parece muy, en fin, ¿no? La caja donde viene, pues, estupendo, ¿no? Y luego ya encima, pues, aquí tenemos, lo que es, ya, su, digamos, maleta de transporte, ¿no? La caja tiene, el estuche este, bueno, y aquí tenemos dentro de la caja, pues, un libro, eh... Ya, esto lo vamos a quitar, lo vamos a poner por aquí, y bueno, pues, por supuesto, esto dentro de la caja, nos trae lo que es el estuche, ¿no? Con los filtros, que ahora lo veremos, y bueno, pues, unas instrucciones, ¿no? De cómo, bueno, pues, cómo se ponen los filtros, lo que es nuestro objetivo, ¿no? En la cámara. Esto lo veremos ahora, ¿no? Vamos a ir abriendo cositas, ¿no? Eh... Lo que es el estuche este, pues, bueno, el material este parece como piel, ¿no? Viene, la verdad que viene muy bien, aquí. Así, esto para engancharnos a lo que es la mochila, nuestra mochila, o a las correas, y si queramos llevarla así encima, ¿no? Y bueno, lo mismo, viene esto, la tapadera esta viene inmantada, ¿no? Eh... La abrimos por aquí... Y bueno, pues, vemos que viene aquí esto, esto que es para tirar. Ah, tiramos, tiramos de aquí, y nos salen los distintos filtros, ¿no? Esto viene muy bien. Vamos a ir sacando cosillas. Aquí tenemos lo que es el portafiltro. Y ahora aquí tenemos anillas, 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 y más anillas. Bueno, pues, aquí nos vienen distintas anillas para distintos diámetros de objetivos, ¿no? Tenemos 67 milímetros, 72 milímetros, 77, y una anilla de 82 milímetros. Yo la que voy a utilizar va a ser la de 77 milímetros, que es esta, que es el diámetro de los objetivos que yo tengo. Por ejemplo, este que tenemos aquí montado ahora para probar los filtros. Pues esta de 77 milímetros, el 24, 105. Igualmente, el 400 que yo utilizo para fotografía de naturaleza, fotografía a la fauna, también el diámetro de 77, el Sigma 10-20, también diámetro de 77. Aunque esta es la anilla que yo voy a utilizar para mi objetivo. Pero igual, de igual modo, pues, tenemos aquí distintas anillas que son para, bueno, con los diámetros de la mayoría de los objetivos, ¿no? No vamos a tener problemas en eso, ¿no? 67, 72 milímetros, 77 y 82 milímetros son las anillas que nos trae junto con el portafiltro para los distintos objetivos. Uno de los filtros que nos viene aquí dentro de este estuche de KF Concept y es un filtro indispensable y que vamos a utilizar mucho es el filtro polarizador, ¿no? Este filtro, pues, este hay que llevarlo sí o sí y sobre todo si vamos a salir a hacer fotografía de paisaje. Está indispensable. Con este filtro, ¿qué vamos a lograr? Pues, aparte, bueno, nos va a quitar lo que es una poquita más de luz, ¿no? En nuestra toma, ¿no? Y, ¿qué vamos a conseguir con este filtro? Pues, el filtro polarizador es principalmente para quitar reflejos, ¿no? En el agua, reflejos en cristales, menos en metal. En metal, ahí nos vamos a conseguir quitar esos reflejos. Y, aparte de quitar los reflejos esos en agua, en cristal, ¿no? Pues, vamos a conseguir contrastar y saturar un poquito más lo que es nuestra fotografía. También, a la hora de hacer paisaje, con este filtro vamos a reducir lo que es el tema de la calima, ¿no? En esos días que hace más calor, en fin, nos interramos una poquita de calima y eso. Con este filtro conseguimos también reducir lo que es el tema este de la calima. Para fotografiar paisajes, paisajes que tienen ese cielo azul y esas nubes blancas, ¿no? Con este filtro, pues, este filtro va a conseguir un mayor efecto siempre y cuando nos pongamos, lo que tomemos la fotografía y tengamos nuestra fuente de luz a 90 grados con respecto a la cámara, ¿no? Si yo estoy haciendo una fotografía así, pues, la fuente de luz, en este caso, sería el sol si estamos haciendo paisajes, pues, siempre a 90 grados con respecto a nuestra cámara, 90 grados aquí o 90 grados aquí. Ahí en donde vamos a conseguir el mayor efecto en los cielos con este filtro. Si tenemos el sol en frente o lo tenemos a la espalda, el sol o la fuente de luz, pues, la verdad que este filtro, ahí vamos a ver poco su efecto. También, a la hora de utilizar el filtro, pues, es poco recomendable utilizar el filtro en grandes angulares, ¿no? En un angular, porque ahí, y sobre todo haciendo fotografía de paisaje, ahí sí vamos a notar que nos van a salir, bueno, a los cielos nos van a salir como así un semicírculo, ¿no? Porque, porque, bueno, pues, no vamos a un gran angular, no nos coge mucho paisaje y ahí el efecto va a ser, bueno, ahí vamos a notar que, digamos, que este filtro no nos cubre todo el encuadre. Bien, más cositas que tenemos aquí dentro del estuche, pues, aquí vemos que nos asoman, y esto es una cosa también que me gusta, me está gustando mucho porque el estuche, pues, viene con el filtro, con el filtro polarizador, nos vienen los filtros degradados y cada uno viene, digamos, en su compartimento, o sea, no viene separado, ¿no? Son filtros degradados que estos filtros lo que nos van a quitar va a ser luz, luz, rebajar luz. Tenemos un ND8, tenemos un ND64 y un ND1000. Los filtros ND van del ND2 al ND1000. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, son los pasos que, los pasos en diafragma que nos van a restar en luz. Esto es 2 elevado a los pasos que nos quita el filtro. Por ejemplo, este ND8 nos quitaría 3 pasos de luz, ¿no? Esto sería 2 elevado, pues, 2 por 2 por 2, que serían 8, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este, del ND1000, pues, este nos quitaría lo que son, pues, 10 pasos, ¿no? De luz, ¿no? Sería 2 elevado a 2, en fin, ¿no? Nos quitan 10. Este, cuando lo ponemos delante de la cámara, aquí no se ve, no se ve nada, ¿no? ¿Para qué se utilizan estos filtros? Bueno, pues, este filtro es para hacer la famosa fotografía del agua, del efecto seda, para, por ejemplo, una fotografía de paisaje, que tenemos nubes, para hacer también, pues, bueno, las nubes, el efecto seda también en las nubes, ¿no? Y, incluso, pues, bueno, este filtro, que es un N10, no lo vamos a utilizar, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, este filtro, el ND8, lo vamos a abrir por aquí, para que veáis que es el cristal un poquito menos, menos de eso. Ya con este filtro, sí, veríamos a través de él algo, ¿no? Por ejemplo, este filtro, para, incluso, estos filtros, pues, se utilizan para el tema de grabar vídeo, ¿no? Bueno, estos filtros ya serían los filtros, los ND, lo que son variables, ¿no? Que ahí ya podemos ir regulando lo que son los pasos de diafragma, ¿no? Los ND variables, ¿no? Este es un ND fijo, ¿no? Este nos quita tres pasos de diafragma, ¿no? Pero lo podríamos utilizar también para el tema de grabar vídeo, ¿no? Grabando vídeo, siempre utilizamos velocidad de obturación, pues, digamos, no baja, ¿no? Por ejemplo, si estamos grabando a 50p, pues, lo suyo es utilizar el doble, ¿no? Es una velocidad de obturación utilizarla uno partido de 100. Con este filtro, con el NDX, también podemos hacer lo que es fotografía callejera, ¿no? Y así, pues, bueno, queramos fotografiar una calle o un monumento, ¿no? Y hay gente, ¿no? Y queramos que, pues, bueno, la gente no salga o, digamos, disimular, ¿no? O que salga lo menos posible, ¿no? Esa gente, ¿no? Pues, podemos poner este filtro, ¿no? Y así, rebajar mucho lo que es, o sea, o aumentar, rebajar la luz, ¿no? Y aumentar el tiempo de exposición, ¿no? Si, por ejemplo, si ponemos un ISO 100, ¿no? Y un diafragma, por ejemplo, un 16avo, ¿no? De diafragma y tenemos una velocidad de obturación de un 30avo de segundo, ¿no? Pues, al matar este filtro, este filtro vamos a aumentar esa velocidad, ¿no? Esta es la ley de reciprocidad, ¿no? Pues, si son 10 pasos, ¿no? Un 30avo de segundo, pues, al matar el filtro este, vamos a ir contando 10 pasos, ¿no? De velocidad, un 30avo, un 15avo, de un 15avo pasamos un octavo de segundo, de un octavo a un cuarto, de un cuarto a un medio, a medio segundo, de medio segundo ya pasamos a un segundo, dos segundos, cuatro, ocho, dieciséis. O sea, de un 30avo de segundo al meter el filtro este, que tenemos 10 pasos de diafragma, pues, conseguimos lo que es 16 segundos de tiempo, de obturación. Hay muy poca gente que está 16 segundos quieta, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Que todo el mundo hoy en día parece que todo el mundo se mueve y lo que es el tema de la inmediata, ¿no? De ya, ¿no? Entonces, podemos conseguir esos 16 segundos o 20 segundos, en fin, no, incluso 30 segundos, ¿no? Ya según los parámetros que tengamos, ¿no? Y así, pues, claro, en una calle, pues, que hay gente, pues, ahí la gente desaparece. Bueno, pues, ahora vamos a montar todo esto y lo vamos a montar aquí en la cámara. Cogemos nuestra anilla de 77 milímetros y la enroscamos al objetivo. Aquí el portafiltro vemos que tiene este sistema, ¿no? que le damos para que se quede ahí encajado. Y vemos, es muy fácil, ¿no? De poner y quitar, es un clic. Entonces, ya tenemos nuestro portafiltro y ahora, pues, podemos poner lo que es, ¿verdad? Esto lo podemos apretar también. Esto se puede apretar y se queda frenado. Ahí. Y podemos poner nuestro filtro polarizador. Que el filtro polarizador, pues, tiene, digamos, una posición, yo creo que no lo podemos, para no equivocarnos, ¿no? Yo creo que va así, ¿no? ¿Ves? Y... ¡Pah! Se queda ahí. Y aquí tenemos atrás una ruedecilla que es donde vamos a girar el filtro, ¿no? Y ahora, pues, una vez que eso, pues, ya podemos poner lo que es los filtros. Esto se quedaría tal que así. Tenemos nuestro filtro polarizador puesto y un filtro de densidad neutra que nos va a restar luz a la hora de, pues, bueno, si queramos hacer, digamos, la típica fotografía de... nos encontramos una cascada, la agua sedosa y hacer lo que es también el tema de, como he dicho antes, el tema de las nubes e incluso, como antes he comentado también, tema de fotografía callejera. Bueno, este es el nuevo sistema de filtros que nos trae esta casa, este fabricante, KF Concert, y la verdad, pues, que es un sistema que está, pero que muy bien, ¿no? los filtros son de calidad, la presentación, como estáis viendo, en su estuche, ¿no? para guardar los filtros, que no tengamos ningún problema, ¿no? a la hora de transportar y eso, pues, la verdad que está, pero que muy bien, ¿no? y el sistema, ¿no? el sistema de portafiltros, ¿no? con... con estos nuevos filtros, pues, estupendo, ¿no? y bueno, con esto, pues, vamos a conseguir, como hemos visto antes, ¿no? lo que son las fotografías, ¿no? el efecto seda en el agua, nubes, ¿no? con el filtro polarizador, que es un filtro, como he dicho antes, indispensable para paisaje, para quitar reflejos, contrastar, saturar colores, pues, bueno, la verdad, que KF-Concert lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, en este, en ese aspecto, ¿no? como dije al principio del vídeo, todo, todas esas fotografías que podemos hacer con estos filtros, pues, la podemos conseguir con un par de clics, que hoy en día, la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia, a ver si lo digo, la inteligencia artificial, pues, esto cada vez va avanzando más, lo que son, bueno, los programas de edición, ¿no? la fotografía 3D, ¿no? en fin, no sé esto, hasta dónde, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? a mí lo que me gusta, es pasar el rato en el campo, hacer fotografía, trabajar con la luz, y utilizar herramientas como, como estas, ¿no? filtros degradados, filtros de densidad neutra, filtros polarizadores, ¿no? pues, bueno, es aquí esto, deciros que si estáis interesados en este sistema de filtros, que ya os digo que están muy bien, ¿no? por aquí abajo, os voy a dejar unos enlaces, en donde tenéis descuentos, y todo lo demás, ¿no? para adquirir, para comprar, estos filtros, que como he dicho, y repito, pues, la verdad, que KF Concert, lo está haciendo muy bien, y yo creo que, para los que nos gusta, el tema de la fotografía, y nos gusta, o sea, de verdad, salir al campo, y hacer fotografía, tener unos filtros, esto es una cosa que tenemos que llevar, en la mochila, sí o sí. Hasta aquí hemos llegado, como siempre, pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, la dejáis por aquí abajo, en los comentarios, que yo, en cuanto pueda, pues, suelo contestar, a todos, ¿no? en fin, gracias, por ver, un saludo a todos, y, nos vemos, haciendo fotos. ¡Suscríbete al canal!